¿Qué es el Plano Sur? Plano Sur es una apuesta comunicativa por la gente de abajo. Decidimos idearnos una manera distinta de contarle a la sociedad, a la ciudadanía, lo que pasa, ¿cierto? Y lo que pasa específicamente en torno a causas que normalmente los medios tradicionales no informan, o no informan de manera muy completa. Más que todo, la apuesta por mirar los asuntos desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques. En Plano Sur estamos comprometidos con la verdad, con la democracia, estamos comprometidos con la sociedad, con las causas que consideramos justas y que urgen de periodistas responsables y éticos. Nuestra apuesta es, digamos, ser honestos. Nosotros decimos, partimos de estos valores, partimos de esta perspectiva del mundo. No somos la verdad absoluta. Desde aquí contamos, desde aquí narramos, desde aquí queremos hacer cosas. Enfatizamos mucho en la formación de la opinión. O sea, realmente es mostrar esa voz, pero también permitir que las personas se formen una opinión y una opinión crítica respecto a muchas cosas que ven y que dan por sentado. Por eso somos prensa veraz y responsable. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Esto es Redacciones, un programa de televisión realizado por el colectivo de comunicaciones Plano Sur, en el que cada semana, cada jueves traemos hasta ustedes temas de su interés. Nosotros estamos como diseminados en diferentes medios. Tenemos nuestra página web, www.planoyunsur.org. Tenemos también el programa Redacciones y en él llevamos invitados, pues, que complementan la información que publicamos los días miércoles o de temas que estén como de actualidad. También tenemos la emisora digital, que ahora, pues, básicamente la estamos usando para la transmisión de eventos o actividades a las que se nos invite o que decidamos ir, pero que próximamente va a ser una emisora digital 24 horas. Reaccionamos ante la coyuntura, pero no por la coyuntura misma, como con el afán de informar y ser los primeros en dar la noticia, sino en llegar ahí para capturar la imagen que después nos va a permitir hacer un análisis más responsable de la situación. Es un trabajo de todos los días, de sacar, digamos, de despejarse de toda clase de prejuicios, de aprender con la gente, de sacarse de ese papel de estar ahí encima del otro de manera vertical, sino trabajar con horizontalidad, con honestidad, con veracidad, con tranquilidad y con mucho amor por lo que se está haciendo. En los medios tradicionales no hay la preocupación que nosotros tenemos por el asunto ético y el asunto de la responsabilidad que tiene la prensa como tal con la sociedad. Nuestro compromiso, más que con un medio, más que con un pautante, más que con un, no sé, casados con una ideología o algo así, nuestro compromiso es con la sociedad. Aquí en Medellín pasan cosas muy graves, en Bogotá y en Moravia, en Castilla, en Manrique, es cierto, la comunidad, y los medios no llegan hasta allá, es cierto. La importancia del periodismo ciudadano, si se quiere, o de la construcción, o del discurso periodístico que ahora, digamos, se está cimentando, es que la gente pueda, digamos, de una otra manera generar y apropiarse de esos discursos y de esas herramientas para poder contar sus historias. Y para poder, digamos, de una otra manera transformar, es la palabra.